Bueno, muchísimas gracias. Igual el gusto es mío. Muy contento, por supuesto. Muy satisfecho de que una encuesta confirme lo que ya sabemos, que tenemos la mayor afición del país. Eso consistentemente lo hemos visto en los últimos años con diferentes métricas, tanto internas de aficionados en el estadio, de camisas vendidas, de redes sociales. En fin, esto viene a confirmarlo por una firma independiente de mucha reputación, como lo es Sid Gallup. Entonces, nos llena de gran satisfacción que el sapricismo represente esa cantidad y que la brecha se va haciendo más grande. Y eso yo creo que significa que estamos haciendo las cosas bien y, por supuesto, que nos llena todavía de más responsabilidad. Hay un porcentaje en esta encuesta de que hay gente que no sigue, es un 21%. ¿Cómo lo interpreta usted, don Juan Carlos? Sí, así es. Pues la encuesta te pone a esa prisa con un 39%, pero hay un 21% del total de gente que se declara sin equipo, ¿verdad? O que no sigue el fútbol. Entonces, si quitamos esas personas y nos enfocamos solo en aquellos que tienen equipo, eso significa que el porcentaje de esa prisa sube de 39% al 49%. O sea, de la gente que tiene equipo, esa prisa es prácticamente un 50% de toda la población. Y ese es un número sustancial, ¿verdad? Un número sustancial con una brecha, además, que se exacerba, que se hace mucho más amplia sobre el seguidor. Yo recuerdo cuando entramos en Horizonte Morado en 2011, en donde ahí había varias encuestas en esos tiempos, en el 2010, 11, 12, en donde había prácticamente empates, lo que llaman un empate técnico, ¿verdad? Dentro del margen de error. Y eso ha empezado, ha ido subiendo y subiendo en estos últimos nueve años la cantidad de seguidores de esa prisa. Y se ha ido abriendo ya esa brecha. Yo creo que eso es reflejo del sentido de pertenencia, del orgullo, de la identidad que siente el costarricense de seguir al Deportivo Zapriza, obviamente con resultados en la cancha y fuera de la cancha también. Ahí hay una labor de diferentes frentes. Desde, obviamente, ganar títulos, eso es muy importante, pero también no es lo único. Ahí hay estrategias de mercadeo, ahí hay el que la institución haga las cosas bien y que la gente pueda sentirse, pues, con la frente siempre en alto, orgullosa de lo que la institución representa. Y eso se va viendo reflejado a través de varios años, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Gracias. 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 Gracias.